bienvenidos sean todos a su canal los portales 503 mi gente y el día de ahora nos encontramos en el pueblo de pacho y vamos a hacer una pequeña caminata para mostrarle a todos ustedes la lo bello de este pueblo así que usted quédese con nosotros y a continuación pues vamos a caminar para mostrarles un poquito imágenes de este pueblo de pacho como pueden ver mi gente la tarde está cayendo les pedimos disculpas verdad si usted ve que este contenido pues se mueve demasiado nosotros por aquí vamos con nuestro dispositivo en mano mi gente nosotros pues quisimos el día de ahora caminar un poquito en este pueblo de pacho y mostrarle a todos ustedes lo que es este pueblo nosotros pues tenemos recorridos de diferentes pueblos en este hermoso canal para todos ustedes así que usted no se pierda si usted es un amante a los recorridos pues entre a nuestro canal para que pueda ver contenido que sea de su agrado vigente como lo dijimos anteriormente esta es una caminata en el pueblo de pacho así que aquí seguimos mi gente mostrándolo a todos ustedes mire aquí venimos mi gente esta calle se llama la west avenue este es la west avenue que pega que se conecta aquí a main street para algunos que ya conocen verdad les vamos a enseñar un poquito por aquí en esta carretera en esta carretera para muchos que tienen una idea es donde se encuentra el lugar que se llama estéreo garden donde se presentan pues los artistas grandes verdad que en el pueblo de pacho así que por eso quisimos venir ya les mostramos un poquitito por ahí ahí pueden ver en el vídeo al inicio del contenido parece que le mostramos un poquito el estéreo garden ese es el lugar donde se presentan los artistas en este pueblo de pacho así como puede ver mi gente mire aquí estamos caminando en pacho es un pueblo muy hermoso mi gente es muy limpio muy sano por eso quisimos llevárselos a ustedes en este pequeño contenido mire aquí estamos a mano izquierda este es para el juez mi gente así que nosotros vamos a agarrar un baliz para seguirle llevando imágenes así que nosotros viviendo aquí seguimos en esta pequeña caminata así que le pedimos disculpas en un momento pues verdad tenemos que pausar el vídeo porque no no se puede caminar muy rápido aquí por esta calle sigue por aquí vamos caminando mostrándoles a todos ustedes esto esta hermosa tarde en el pueblo de pacho mira bien gente les vamos a enseñar un poquito así pues toca el día de ahora mire vamos a mostrar un poquito para mire estos son nuevos building que se han hecho en este pueblo de pacho vea usted es una hermosura mi gente este es el pueblo de pacho que estamos en él en el centro vamos buscando rumbo al centro mi gente de este pueblo para nosotros es un gusto llevarles a todos ustedes imágenes hermosas de este pueblo que está muy remodelado y tiene mucho comercio mi gente negocio así que el día de ahora pues por aquí vamos caminando así que usted no se pierda este contenido aquí aquí seguimos mi gente aquí nos encontramos mire por acá es el banco de los américa para muchas personas que conocen pues recuerdan mucho este pueblo así que aquí pues van a estar a la imaginación así que si escuchan música a fondo no se preocupen que estos son los lugares de los bares que hay por acá que se oye la música así que por aquí seguimos milita gente seguimos caminando en este hermoso pueblo está cayendo la tarde mi gente y nosotros por aquí mostrándole a todos ustedes miren este es el banco de los américas en pacho así que aquí seguimos llevando este hermoso contenido para ustedes así nos caracterizamos mi gente haciendo recorridos en estos hermosos pueblos llevando para todos ustedes estos hermosos contenidos la tarde está cayendo como pueden ver miren mi gente estas son remodelaciones nuevas y se ven hermosísimas así que saluditos nosotros mi gente no estamos haciendo tomas para adentro vamos caminando aquí a la orilla de los bares pero no hacemos tomas para adentro por evitar un poquito de problemas verdad no queremos problemas de ninguna manera solo estamos tratando pues de hacer un contenido sano así como puede ver miren esto es lo que se vive mi gente esta es una tarde en el centro del pueblo de pacho saluditos a usted que siempre está pendiente de nuestro contenido en los portales 503 no importa donde usted nos vea lo importante es que usted le guste nuestro contenido no olvide darlo siempre mi gente dedito arriba suscríbase comparta nuestro contenido con sus familiares con amigos para que pueda pues más personas venir a este hermoso canal así que por aquí los esperamos usted siempre comparta nuestros contenidos aquí estamos ya mi gente en las cuatro esquinas como pueden ver estas son las cuatro esquinas mi gente bueno vamos a mostrar para que para allá es la norgo sean para acá abajo es me instruy es is y por aquí es so ocean y aquí a mi espalda pues es la west verdad es west mainstream así que nosotros llevando las imágenes a todos ustedes para que puedan divertirse verdad así que sanamente así que mi gente por aquí seguimos así que seguimos con esta hermosa caminata en este pueblo como pueden ver aquí hay buses también mi gente aquí están recorriendo los buses miren esta es una tarde tan hermosa aquí estamos enfrente de la nor ocean y south ocean así que saludos a usted mi gente que siempre está ahí pendiente de nuestro contenido saludito bueno mi gente aquí nos encontramos miren este es este es el gallo gallo restaurant para muchos pues que ya lo conocen este es el gallo restaurant miren mi gente estas son las nuevas estructuras de este pueblo de pacho así que saludos a usted que siempre nos ve en este hermoso canal los portales 503 así que saludito y seguimos mi gente no pueden escuchar se escucha música a fondo es un día de semana los fines de semana mi gente en este pueblo pues todo es música aquí a los costaditos por eso nosotros quisimos pues venir el día de ahora hacer un pequeño contenido que es es día de semana aquí seguimos caminando en linda gente en este hermoso cuadro pueden ver los morosaicos que hermoso mire usted así que si usted es amante de los morosaicos esta es una hermosura de de motos vea usted que hermosísimo vamos a saludar especialmente verdad a las personas que nos ven a todas las personas que nos ven el día a día y están pendiente de los contenidos de este hermoso canal los portales 503 como ya se va ya se va estamos enseñando lo que esta mano izquierda a lo que está a nuestro lado no se lo enseñamos porque no queremos verdad problemas con algunas personas verdad que están por ahí tomando o están disfrutando así que lo estamos enfocando mostrándole a usted lo que es esta hermosa tarde que nos encontramos caminando en el pueblo de pacho aquí seguimos mi gente en esta hermosa caminata vamos a mostrarles un poquito lo que es este es el teatro miren aquí tenemos a un lado el pera bell restaurant mire es una comida griega mi gente así que si usted es amante de la comida griega mire aquí está el pera bell restaurant y bar también se le gusta la bebida aquí nos encontramos mi gente este es el teatro vamos a mostrarles un poquito más el teatro de este hermoso pueblo de pacho miren este es el teatro este es el teatro de este pueblo de pacho como dice pacho de teatro así como pudieron ver por ahí nos mostramos pues unas tomitas ahí del teatro de este hermoso pueblo mi gente este pueblo es pequeñito pero es hermoso este es el pueblo de pacho nosotros nosotros por aquí seguimos aún pues caminando en esta hermosa tarde nosotros pues quisimos compartir con todos nuestra nuestros seguidores verdad del canal personas suscritas y no suscrita quisimos compartir esta hermosa caminata esta hermosa tarde en este hermoso pueblo de pacho así que muchísimas gracias a usted por estar ahí pendiente de nuestro contenido en los portales 503 agradecemos a todas las personas que se han suscrito y les pedimos pues a los que aún no se han suscrito que se suscriban es gratis mi gente es gratis suscríbase denos pues un apoyo verdad con ver nuestros contenidos nosotros pues esperamos pues seguir creciendo con el apoyo de todos ustedes así que así que como pueden ver les hemos mostrado un poco de este pueblo voy a mostrar un poco más vamos a mostrar un poquito mi gente miren para que vean esta es la iglesia mi gente del pueblo pero es tarde así que no se ve muy bien miren esta es la iglesia de este hermoso pueblo está en el centro así que nosotros que estamos mostrándole a usted para que se pueda entretener sanamente miren este es el centro también aquí aquí para abajo ya es el es el is mi gente así que mi gente ha sido un gusto haberle llevado ese contenido a todos ustedes esperando sea de su agrado así que no olvide de darle dedito arriba suscríbase y comparta nuestros contenidos mi gente nos escuchamos en un próximo contenido y pronto por ahí nos verán verdad por ahorita lo hacemos tras de cámara pronto pues saldremos por ahí nos verán verdad así que estaremos pues mostrándonos un poco más así que mi gente ha sido un gustazo y nos escuchamos en un próximo contenido hasta luego